hola amigos del canal que tal espero que todo bien vamos con un vídeo un poquito más rápido vamos a hablar de que no lo hemos tocado mucho y es algo que es tan importante en el tema del cultivo del aguacate como es el sistema de raíces de aguacate tenemos que tener un poco pues es un poco conocimiento básico para los suscriptores que han entrado nuevo y tal creo que hice un vídeo al principio pero no me acuerdo muy bien entonces vamos a tocar el tema de cómo es la raíz del árbol de aguacate tenemos que ser conscientes de que la raíz de los aguacateros o paltos como lo llaman en algún país carece de pelos absorbentes entonces se le dificulta un poco más la absorción de nutrientes tenemos que tener en cuenta esto en consecuencia es una planta que siempre debemos de estarnos fijando en el tema de la raíz porque porque claro carece de estos pelos absorbentes y lo que pasa es que la al final de las raícillas es por donde va a chupar los nutrientes entonces tenemos que darnos cuenta de esto y siempre siempre estar como como decirlo siempre estar un poco pendientes de lo de la raíz del aguacate cómo podemos hacer esto pues sabemos que nutrientes esenciales para la raíz es el fósforo y es el calcio esos dos nutrientes son bastante esenciales para la raíz tampoco podemos tenerlos muy muy altos sabemos que el calcio es un elemento bastante importante en el tema del aguacate también para coger fruta con un buen aspecto por así decirlo porque forma parte de las paredes celulares y tal pero también es importante en el tema de la raíz y cómo no el fósforo el fósforo aparte de que es como darle energía a la planta el fósforo es bastante importante o sea que podemos destacar estos dos elementos que todos hacen falta todos 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 hacen falta para la construcción de tejido y para la construcción de raíz pero así que vayan un poco más a importancia pues fósforo y calcio al tema de la raíz también sería bueno utilizar de vez en cuando algún tipo de enraizante si no tenemos enraizante como dos cosas básicas que yo siempre en mis vídeos recomiendo que son los las algas y los aminoácidos que se pueden aplicar vía raíz es muy muy aconsejable aplicar estos productos también vía raíz como no vía foliar por supuesto pero también vía raíz o sea cada tiempo vamos a ponerle si lo puedes hacer todos los meses mejor porque son productos que son un poquito más caros pero pero si no cada dos meses que apliques la cantidad pues en tu terreno las cantidades ya te vienen en el producto que tú compras no pero entonces tenemos que darnos cuenta de que es una planta de que tenemos que fijarnos mucho en el tema de la raíz el árbol de aguacate posee un sistema de raíces de tipo pivotante con raíces secundarias superficiales que son las que absorben los nutrientes necesarios para su crecimiento este tipo de árbol debe ser plantado en suelos profundos y bien drenado son de crecimiento rápido se aconseja plantar el árbol de aguacate con separación de aquí dice de 8 metros pero a ver esto depende 8 o 10 metros 6 5 ahora se está llevando mucho y es lo mejor árboles más pequeños realizar podas árboles más compactos en menos terreno y hacer como producción de altos rendimientos por así decirlo el árbol comenzará su etapa de crecimiento con una raíz pivotante profunda que vamos a decir que es como la que aguanta la planta la raíz pivotante es la raíz que va para abajo derecho para abajo para el suelo para para las profundidades pero las que comen en el aguacate son las raíces que salen más superficiales ustedes podéis comprobar que vais debajo de una planta de aguacate escarbáis un poco y está lleno de raícillas pequeñas pues esas raíces son las que principalmente chupan en los nutrientes y el agua de de la tierra la raíz pivotante más que nada lo que hace es sostener la planta para que lo tengáis en cuenta a la que les saldrá una raíz secundaria las raíces secundarias se expandirán lentamente para anclarse al suelo también aunque no suelen extenderse mucho bueno más que nada quedaos con el concepto este la raíz pivotante es la que baja derecha para abajo y que es la que sostiene más más que nada el aguacate y las raíces secundarias son las que cogen así para los lados que son las que pues las que absorben todos los nutrientes y todo esto entonces tenemos que cuidar siempre el el tema de las raíces acordémonos fósforo calcio y aminoácidos y y nada señores pues más que nada espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse al canal denle a la campanita otro 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 tip por así decirlo no otro consejito siempre fijándonos en la en el eso en la raíz del aguacate importante también la materia orgánica suele preferir también suelos un poquito más arenoso y todas estas cosas no pero pero eso más que nada espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse al canal denle a la campanita porque si no youtube no justo al lado de suscribirse hay una como un símbolo de una campanita y si no si no le dais ahí pues pues no no o sea no 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 los avisa de las notificaciones entonces nada pues un saludo